Música Yo creo que es positivo el nacimiento de una liga Porque desde pequeño vas a llevar roles de un profesional Vas a tener los roces que se deben de tener para llegar a cierto nivel Si volviera a nacer, sí volvería a practicar fútbol Porque me enseña muchos valores y mucha disciplina Las niñas deben practicar fútbol porque te ayuda a trabajar en equipo Y a conocer a otras personas El balón es como mi mejor amigo porque he pasado muchísimo tiempo con él Bueno, las veces que he tenido mucha alegría ha sido gracias a él Y las veces que he estado muy triste también Bueno Música Música Música